¡Salima! No, si le sale el partido a Santibán 9 segundos y ahora Agárrense, no Suéltense, por favor ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que pasa? A ver, yo te explico rapidito Cuando se produce el gol Koichi Aparicio Va a gritarle a la tribuna norte Les dice de todo Y le señala la camiseta de Alianza Provoca, ¿no es cierto? De inmediato todos los jugadores se percatan de eso Y se van, y bueno Se forma todo el albordeo que estamos viendo En estos momentos Las palabras de Koichi Fueron para el arquero de Universitario Cáceres Quien después de la misma salió Enfurecido a la búsqueda del mismo jugador No solamente al arquero Se fue también con la tribuna norte Claro, este es el general Otra vez el nuevo Hurtado Hurtado le aplicó un golpe ahí A uno de los jugadores, hay tantos Me parece que es a Mimbe la que se va Para responderle Ahí va la gente Los suplentes Tienen que entrar a parar esto Es muy lamentable que chicos Que están en formación Den este mal ejemplo en general Las tribunas no se tocan No tienen que provocar a las tribunas Tienen que hacer el gol Tienen que asimilar No sacarte la camiseta cuando te cambian No sacar esa ostentación Cuando hay Esto es muy lamentable Acá tienen que ser fuertes Martín Hay que saber Hay que saber Perder Pero también hay que saber ganar Así es Y acá hay que ser fuertes En los castigos Porque estos chicos Son en formación Esto pasa con un seleccionado Pero bueno Un campeonato internacional Y sonamos Sonamos en la localía Sonamos en todo Esto sucede En un campeonato internacional Acá no te deberían de bajar 6, 7, 8 personas suspendidas En ambos equipos Y por igual Unos Por no saber perder Otros por no saber ganar bien Acá Acá Los Y luego ya esto se generaliza Y ahí Hurtado Y se desgenera Le trata de dar un golpe a Mimela Después Claro que sí Y eso Es lo que seguramente va a terminar Con la expulsión De Hurtado Claro No, acá podrían irse 4, 5 Ahora este es un partido oficial Tienen suerte Pero Los clubes deben intervenir en esto Ahora hay una cuestión Titín Y De repente En este momento No va a parecer tan importante Pero me imagino que sí lo es Hay una selección Sub-20 Donde ellos son compañeros O sea se van a tener que ver el lunes Este lunes están convocados